La experiencia en realidad es muy rica, porque uno la puede ver desde diferentes ángulos. Desde el lado de la carrera de geografía o de la Facultad de Humanas, primero da la posibilidad de acercarse a una problemática social o en este caso ambiental, desde la academia, digamos. Pero, ¿cuál es el tema? Que al trabajar con los niños, por ejemplo, con los alumnos, se pierde ese acartonamiento que te da la academia y te enfrentás en situaciones nuevas, donde empezás a ver niños, algunos con capacidades diferentes, donde los profesores y los alumnos tenemos que empezar a acomodar nuestros planes, nuestros programas, nuestras actividades. Que como futuros docentes para los alumnos es algo muy beneficioso además, porque ellos después van a ser docentes. Entonces, ahí comienzan a hacer una práctica. Entonces, enfrentan una situación real, porque uno en la clase está hipotetizando, está presentando algunas posibles situaciones en las que se van a encontrar, pero ahí se encuentran con la realidad. Y en este caso de un riesgo. Y se encuentran con niños. No van a ser docentes de niños en general, van a ser de adolescentes. Ellos van a tener que dar clase adolescente. Pero el hecho de enfrentarlos a niños y algunos con capacidades diferentes los empieza a preparar para la práctica docente. O sea que en ese punto de vista es muy rica y muy valiosa. Y al mismo tiempo trabajas con una problemática real, digamos.